Muchos estudios muestran que cuando las mujeres están bien, cuando las mujeres logran sus objetivos y son incluidas en todo lo que son procesos productivos, sociales, políticos, las comunidades se desarrollan. Entonces nosotros en Cargill cada vez más hemos estado trabajando tanto a lo interno como a lo externo para poder lograr esa equidad de género y ese empoderamiento de las mujeres. No solamente porque representan una gran cantidad de nuestras clientas y consumidoras de nuestros productos, pero también porque son las personas que están dentro de nuestra compañía ayudando a desarrollarnos, ayudando con innovación, ayudando en la venta de los productos y en el desarrollo de la compañía. Entonces una de las cosas, una de las historias que yo quiero compartir el día de hoy es la historia de éxito de la red de apoyo que tenemos dentro de Cargill. Inició hace aproximadamente dos años con esa intención de poder empoderar a las mujeres y lo que hicimos fue obviamente primero educarnos, entender por qué hablar de equidad de género, ¿verdad? ¿De qué se trata? Esto no se trata de una moda, esto se trata de mostrar realmente con números, con datos, por qué el empoderamiento de las mujeres es un buen negocio, por qué el empoderamiento de las mujeres significa o se traduce en mejores familias, en mejores comunidades, en mejores gobiernos, en mejores ciudades, etc. Entonces empezamos con la educación, luego pasamos involucrando a los líderes, es súper importante, ¿verdad? Que los líderes de las organizaciones conozcan, aprendan y se comprometan. Y luego fuimos desarrollando diferentes encuestas, consultas con nuestro grupo de asociados, como nosotros llamamos a los empleados, para entender cuáles eran las barreras que enfrentan las mujeres en el ambiente laboral. Y cada una de ustedes, mujeres, incluso hombres que me escuchan, se pueden poner a pensar cuánto cuesta para una mujer realmente desarrollarse, entre que estamos cuidando hijos, estamos cuidando familias, estamos cuidando padres, amigos, estamos tratando de sacar una carrera adelante, estamos tratando de ser desarrolladas a nivel profesional. Hay muchas barreras que vamos enfrentando, barreras culturales, ¿verdad? Sobre cuál es el rol de la mujer, barreras estructurales, desde que va a sistemas de transporte seguro, salas de lactancia, ayuda para el cuidado de niños. Entonces fuimos descubriendo todas estas barreras y empezamos a establecer ideas de cómo sobrepasar estas barreras, qué tipo de cosas podíamos nosotros promover para que estas barreras se fueran eliminando. Entonces, hace dos años hemos estado trabajando en diferentes programas.